Hola mi gente, como están? Como les ha ido sin mi? Porque se que me estan extrañando igual que yo los extraño a ustedes Bienvenidos al pelotón de Gary su sazón Quiero decirles que he estado complicado esta semana y debido a eso no he podido hacer ningún video pero incluso tengo muchos comentarios por contestar que no he tenido tiempo y los he ido contestando poquito a poco pero bueno, antes que todo quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores al pelotón de Gary su sazón y decirles que vamos a hacer hoy una receta muy fácil y que estoy segura que les va a encantar vamos a hacer unos espaguetis en una salsa de queso pero super fácil de hacer lo único que vamos a utilizar es medio paquete de espaguetis les puse aquí para que vean la caja vamos a usar medio paquete nada más o sea, 200 gramos de espaguetis vamos a utilizar una taza y media de queso pueden utilizar el queso que a ustedes les guste mientras derrida bien yo voy a usar en este caso el parmesano tres dientes de ajo que tengo ahí ya partido sal, pimienta, aceite y un poquito de color que le voy a dar con el paquetico de sazón badía para darle un poquito de calor ah, y el perejil que vamos a usar también ya por aquí tengo el agua calentando para poner los espaguetis ustedes verán que ricos quedan y que fácil son de hacer a los que les gustan los espaguetis yo sé que les va a encantar como ven no lleva puré es en una salsa puramente una salsa de queso lo que vamos a usar así que espero que les guste ya me dejarán saber es una cosa fácil porque es más o menos lo que tengo tiempo de hacerles hoy ya hoy es jueves y yo no les he podido hacer ni un videito en todas las semanas así que vamos a ver tengo varias recetas ahí para hacerles pero por falta de tiempo no he podido le mando un saludo a todos le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores vieron que ya somos ocho mil y pico así que ocho mil y más murieron como decían en el dominó en Cuba ocho mil y más murieron pero claro que no vamos a morir porque la gente como nosotras no muere a la gente como nosotras hay que matarla obvio entonces ya estando caliente el agua de los espaguetis vamos a a dar el primer paso que es poner a hervir los espaguetis así que vamos a echarle un puñadito de sal al agua y vamos a agregar la mitad del paquete de espaguetis vamos a dejárselo ahí para que él vaya bajando en lo que se va calentando más el agua como les dije le voy a echar al agua un poquito de colorante porque como no tiene puré ni nada para que coja un colorcito que no quede tan blanco el espagueti que no quede tan blanco el espagueti entonces vamos a echarle al agua un poquito de no el sobre completo un poquito nada más del sobrecito de sazón para que no quede muy blanco el espagueti ya iba bajando ahora y vamos a seguir les voy a decir entonces el otro paso que vamos a hacer cuando ya estén los espaguetis blancos quería decirle que Vertica les manda salud todo está todo está bajo control vamos a ir revolviendo hasta que se ablanden bien los espaguetis todo está bajo control mucho trabajo gracias a Dios pero bueno ustedes saben como es eso el sábado no se incluso si pueda ir a algún lado voy a tratar pero no se ni si pueda llevarlo de recorrido porque tengo varias cosas que hacer ustedes saben que estoy en el asunto de la reclamación de la nieta y papeles para acá y papeles para allá y he tenido muchas cosas que hacer entonces decirles también que Anthony está bastante bien de su pie y bueno nada que todo va mejorando gracias a Dios y que yo sé que me extrañan porque muchas me escriben en los comentarios y por Instagram que qué me pasa que no he hecho video esta semana que esta semana nananina me han dicho varias pero bueno imagínense es que a veces se presentan situaciones que que no se pueden dejar de la mano y que necesitan tiempo vamos a dejar ahí que hiervan los espaguetis y que se ablanden bien los voy a tapar un poquito porque ustedes saben que no se puede tapar mucho porque se botan pero bueno para que acabe desbir bien el agua vamos a dejarlo ahí para que termine desbir bien y lo que los espaguetis se están ablandando vamos a ir preparando la salsa que vamos a hacer y aquí tuve que ponerle agua para hacerle unos espaguetis a Anthony porque ahora se antojó pero resulta ser que él no se va a comer estos con crema de queso no porque él los quiere con puré blancos con el puré y el queso por arriba como el espagueti normal no como tú lo vas a hacer abuela no es fácil este chiquito pero bueno vamos a a ir preparando la salsa ahora que ya los espaguetis están hirviendo vamos a sacar aquí una tacita del líquido con el que estamos del agua con el que estamos cocinando los espaguetis porque después la vamos a necesitar vamos a sacar esta taza porque después la vamos a necesitar así que vamos a preparar la salsa ahora entonces aquí vamos a echar un chorrito de aceite un chorrito de agua abundante y vamos a echarle el ajo vamos a despegar el ajo de aquí para echar el ajo para sofreír el ajo con el aceite sin dejar que se ponga nada más que doradito pero pero no dejar que se ponga quemado porque ustedes saben que el ajo se pone quemado enseguida amarga vamos a dejarlo así nada más doradito que se ponga doradito doradito pero no quemado entonces con el ajo doradito le vamos a agregar la nata de leche la latica ven de crema o nata de leche se la vamos a agregar vamos a revolver en lo que se van adelantando los espaguetes vamos vamos adelantando eso y a la nata de leche le vamos a echar un poquito de sal para que se va desciendo y vamos revolviendo estos espaguetes quedan muy ricos yo se los recomiendo porque la verdad que quedan espectacular y aquí vamos a echarle el queso para entonces hacer la salsa de queso vamos a dejar ahí a fuego lento mientras se va derritiendo todo el queso ven como va derritiendo el queso mientras esa mezcla se va haciendo mientras se va haciendo esa salsa ahora es que vamos a necesitar el agua que sacamos de cuando estaban hirviendo los espaguetes de la coerción del espagueti ven la taza de agua que sacamos de de la coerción del espagueti mientras le voy botando el agua porque ya están blando mientras se terminan de mientras se termina la salsa vamos a irle botando el agua los espaguetes ustedes ven que fácil así de facilito sencillo ahora le agregamos los espaguetis se lo cambié para aquí porque es más fácil el fogón esta osnilla que aquí ven le agregamos los espaguetis y vamos revolviendo en la salsa vamos revolviendo en toda en toda la salsa para entonces ahora agregarle el perejil ya está secando ahora le agregamos un puñadito de perejil ya ya con el perejil le vamos a agregar entonces uno un poquito de pimienta recién molida y ya eso es todo ya están listos mis espaguetis en salsa de queso una cosa muy fácil y se los recomiendo solo si no les gusta el queso parmesano como yo que no es mucho me agrada el queso parmesano le pueden echar el queso que a ustedes les guste el queso es preferiblemente el queso crudo que derrita bien pero le pueden echar el queso que les agrade más a ustedes entonces mi gente ya están listos mis espaguetis en crema de queso espero que les guste es una receta fácil una cosa fácil que pueden hacer y estoy segura que les va a gustar y lo principal que les va a gustar es lo fácil que es y lo rápido que está cualquier cosita que quieran inventar de pronto es una cosa distinta no es el espagueti que siempre estamos acostumbrados a comer con puré y y queda muy rico ya los voy a dejar con este videito corto porque bueno quería hacerles algo para que sepan que los tengo siempre presentes lo que estoy cogida con el tiempo pero bueno siempre tengo que sacar mi resultado para para ustedes dejar un pedacito de algo de que hacen para podérselo dedicar a mi gente porque ustedes me lo dedican a mi ya los quiero mi gente los dejo les mando un besotote bien grande espero que les guste mis espagueti en salsa de queso y nada pues chao pescado y recuerden siempre si les gustan mis videitos ponen manito para arriba ok un beso mi gente los quiero chao pescado un beso un beso un beso Gracias por ver el video.